Música Señoras y señores, bienvenidos a FNA Ahorro TV Noticias, el programa institucional del Fondo Nacional del Ahorro. Como todos los martes, en vivo y en directo con el señor presidente del Fondo Nacional, Ricardo Arias Mora. Presidente, bienvenido. Juan Guillermo, un corte al saludo para usted y para todos los televidentes, para todos los ahorradores de Colombia. Este diálogo sobre ahorros y santías y sobre el personaje del año que es el ahorro en Colombia, será después de los titulares. Hoy en FNA Ahorro TV Noticias, con un excelente balance, el FNA cierra el año 2013, aportándole a más colombianos soluciones de vivienda y educación. Esta noche, la entidad que le cumple al país, sigue impulsando el buen uso de las cesantías. El desarrollo de esta y más información en minutos. De nuevo estamos con ustedes y con el presidente Ricardo Arias Mora. Y quisiera, si me lo permite, presidente, comenzar esta primera parte de la conversación de los martes con los colombianos con un tema, el personaje del año. Indiscutiblemente en Colombia es el ahorro, porque si miramos unos años atrás, esa filosofía, esa actitud de vida no aparecía tan sólida, tan ostensible como lo es hoy. Ya hoy está enraizada en el corazón y en los hogares de los colombianos, el ahorro. Así es, Juan Guillermo, pero digamos que ha sido un mensaje preciso, consistente. Ha sido una especie de pedagogía expresa que esta institución ha sabido llevar durante los tiempos del gobierno actual y durante todos los escenarios de la vida y de la sociedad nacional. El ahorro era, digamos, como la palabra perdida dentro del diálogo colombiano. El ahorro era el vocablo escaso dentro del léxico nacional y el colombiano se había olvidado de las bondades, de las virtudes, de los atributos que se tiene en la figura del ahorro. Y nosotros nos propusimos como entidad decirle a Colombia que más que la tarea que tendríamos que llevar adelante, más que el objetivo que persiguiéramos, digamos, como tarea del gobierno colombiano, nosotros teníamos que inicialmente ordenar una economía y ordenar una ciudadanía en torno a un modelo financiero que hoy, pues con mucho brillo y digamos con fulgor permanente, se presenta hoy en el medio de nuestra gente y ese elemento no es otro sino el ahorro nacional, el ahorro colombiano. El ahorro que hoy es capaz de incluir en él todas las expectativas de los ciudadanos de Colombia y el ahorro que también ha demostrado toda su vigencia y todas sus bondades dadas las cifras que se contienen hoy en el interno de nuestra institución. Esta mañana vi en las diferentes estaciones de Transmilenio cuando venía para acá, presidente, que había mucho personal del Fondo Nacional del Ahorro en los portales y en las estaciones la gente conversaba con el personal del Fondo Nacional del Ahorro. Usted sabe que Transmilenio y el metro de Medellín, el mío en Cali, etcétera, etcétera, son sistemas de transporte masivo que transportan millones de personas al año. Bueno, ¿cuál es la filosofía de que el fondo esté en contacto, en vínculo directo con la sociedad a través de sistemas masivos de transporte? Digamos, Juan Guillermo, que la tarea del ahorro, la tarea de la pedagogía del ahorro, de la cultura del ahorro, nosotros debemos llevarlo en una especie de entidad que no reconozca ni tregua ni reposo, que incluso no advierta en ella siquiera la fatiga como elemento institucional. No, nosotros todos los días tendremos que ser capaces de ampliar mucho más nuestra cobertura, mucho más nuestros radios de acción y los sitios del transporte masivo era precisamente una especie de tarea que teníamos dispuesta y que en esta temporada de los finales y comienzos del año nos hemos propuesto, nos hemos comprometido a adelantar. Por eso es que ustedes se sorprendieron cuando hoy a las 5 y 45 de la mañana nos encontrábamos allí en el Transmilenio, en sus portales, en todas sus características y allí nuevamente el Fondo Nacional del Ahorro listo a servirle al ciudadano, dispuesto a escucharlo, dispuesto a atenderlo, a servirlo como él lo merece, como lo merece el ahorrador nacional. Inclusive, esa es una manera muy fácil de estar donde, digamos, donde está el ciudadano y nos da la posibilidad siempre entonces de ser un elemento muy preciso y que acompañe el mover de la sociedad nacional. Dentro de este contexto y ese orden de ideas, presidente Ricardo Arias Mora, por tercer año consecutivo, en el 2013, el fondo fue el primero en cesantías en Colombia. Ahora vamos para febrero 14, 2014, y estamos en esta maravillosa campaña de todos vamos al FNA. ¿Para qué? Pues digamos que el 14 de febrero es el día de la decisión nacional. El 14 de febrero, Juan Guillermo, para mejor explicación al televidente, es el día aquel, el día máximo, en el cual el trabajador de Colombia, sea que elabore en el sector privado o público, decide sobre el destino de su cesantía personal. O sea, esa es una decisión soberana del trabajador. El trabajador colombiano, Juan Guillermo, es el que le dice a su empleador, mire señor, fulano de tal, con mucho respeto, yo le pido el favor de que me traslade mi cesantía al Fondo Nacional del Ahorro. O sea, ese es el momento de la decisión del trabajador colombiano. Nosotros hemos venido, pues digamos, llevando a cabo unas tareas durante ya tres años, casi tres años y medio, y ¿qué le estamos diciendo al colombiano? Nosotros no pedimos que trasladen la cesantía. Nosotros buscamos merecer esa decisión del traslado de la cesantía. Y creo que nuestra cifra, nuestro recorrido, nuestro campo de acción, nuestro ampliar de posibilidades, creo, Juan Guillermo, y lo digo con toda la humildad posible, creo, Juan Guillermo, que el Fondo Nacional del Ahorro hoy se ha merecido ser el depositario de esas cesantías que el empleador debe, de acuerdo a la ley, debe provisionar para garantizar toda la estabilidad laboral del trabajador nacional. Ahora, para merecer esa confianza de los colombianos, el Fondo Nacional del Ahorro, pues, ha dado unos pasos fundamentales, como por ejemplo, calidad certificada a través de Icontec, como por ejemplo, la calificación triple A de una agencia internacional como Fitch, como por ejemplo, la manera como nos evalúan los órganos de control y la manera como conceptúa la Contraloría General de la República sobre el trabajo del fondo. Todo ello es merecer la confianza de los ahorradores para que inviertan sus cesantías y sus ahorros acá en el fondo. Bueno, pues es que, Juan Guillermo, es que uno no puede pretender que, digamos, un recurso económico tan preciado, tan valioso, como es aquel que se ofrece en el pago de la cesantía, digamos que vaya a determinadas instituciones que no tengan en ellas un trabajo interno en la eficiencia y en la excelencia institucional. Digamos que cuando nosotros hemos ya por tres años obtenido el primer lugar, mire, Juan Guillermo, créame que eso no se da por capricho o por antojo. No, se da es exactamente porque el trabajador confía en el manejo de sus recursos por parte de esta entidad. Y cuando existe ese marco de confianza, allí lo que entonces se, digamos, se sobreviene es un marco de esperanza. Por lo tanto, más que el valor del recurso que se deposita en nuestra entidad, en nosotros, y así, digamos, personalmente, así lo siento, que cuando un ciudadano viene y traslada su cesantía a la entidad, lo que está haciendo es exactamente, es haciendo, es realizando un acto de delegación de la esperanza de sus sueños, de sus posibilidades como tal. Recordemos que el Fondo Nacional del Ahorro es la única entidad que la ley permite que la cesantía se transforme en vivienda y en educación. Y eso, Juan Guillermo, la vivienda y la educación son la esperanza legítima de cualquier ciudadano de Colombia de tener casa propia y educación digna para ellos o para su familia en general. Por lo tanto, esas expectativas, esos sueños siguientes que todos los ciudadanos tenemos son exactamente llevadas a cabo, son desarrolladas por nuestra institución nacional. Y me parece que usted dio en el punto fundamental, porque ahorradores que hay en Colombia, y nos están viendo a esta hora porque este es el noticiero de los ahorradores, dicen, bueno, en el Fondo Nacional del Ahorro, mis cesantías se transforman automáticamente en vivienda y en educación. Ese es el portafolio esencial del fondo, no invertimos en nada más. Exactamente, o sea, es que esta es una institución que tiene un carácter misional determinado, el tema de la vivienda masiva y de la educación digna para los colombianos. Por lo tanto, toda la entidad trabaja hacia ese único objetivo, un objetivo incluso, digamos, sublime, ese es un objetivo noble, mayor, fundamental para una sociedad. Y ello se hace a través de la cesantía colombiana. Por eso, mire, el legislador fue sabio en su momento, cuando expresaba al tenor de la ley, cuáles eran exactamente los propósitos de aquella cesantía de la cual se obliga al empleador, al patrono, se obliga a él para que cada 14 de febrero se provisione la cesantía del trabajador colombiano. Pero además la ley dice, y lo expresa de esa manera, que el Fondo Nacional del Ahorro será el fondo que puede únicamente él hacer ese principio de transformación de aquella cesantía para que sin necesidad de retirarla, se transforme en vivienda y se transforme en educación. Y creo que ahí, Juan Guillermo, ¿quién gana? Gana más que la entidad, gana la sociedad, y más que la sociedad, gana la nación. Ahora, es importante contarles a los colombianos que aún están en trance de llegar acá, donde nosotros los estamos esperando con sus cesantías, que tenemos líneas de atención, manera de hacer pedagogía para que lleguen rápido y de manera fácil. Así es, Juan Guillermo. Digamos que la institución sigue trabajando bajo esos principios de eficiencia y de excelencia. O sea, por eso es que usted nos ve en el Transmilenio, por eso nos ve por el río Magdalena, por eso nos ve con un fondo móvil visitando toda la zona de provincia y rural de Colombia, por eso nos ve con las ciudades de la prosperidad en las grandes, digamos, ciudades de Colombia. El FNA virtual. O sea, por eso nos ven incluso trabajando las 24 horas del día en el FNA 24 horas, o haciendo uso de la ciencia y tecnología con el FNA virtual, también allí al alcance de los colombianos. O sea, por eso esta entidad hoy, inclusive yo soy consciente que a veces sorprendemos en grado sumo al colombiano, porque nos ven por donde ellos caminan. Pero de eso se trata, de que el mensaje del ahorro sea un mensaje sublime, un mensaje que permee, un mensaje que sea capaz de introducirse en el intelecto del ser humano colombiano, para efecto de que renazca en cada uno de nosotros esa conducta y ese atributo, esa disciplina del ahorro, como un elemento mayor para poder edificar una sociedad nacional. Es que, ¿por qué estamos tan seguros de lo que decimos? ¿Por qué incluso las cifras y los resultados son la añadidura de lo que proponemos? Muy fácil, Juan Guillermo, porque estamos haciendo lo que en verdad conviene, que es presentarle a Colombia un modelo financiero, un principio financiero, un cimiento financiero que es capaz de soportar todo el peso de un edificar de sociedad nacional. Nosotros somos los sembradores de Colombia, dice el presidente Ricardo Arias Mora del Fondo Nacional del Aborro, y uno recoge lo que siembra. Por eso, el aborro hoy, en el 2013, en Colombia, es el personaje del año. Su mensaje a los colombianos para que continúen este camino, esta actitud de vida. Pues, Juan Guillermo, el mensaje pareciera reiterado, repetitivo, constante, pero de ahí no nos vamos a separar jamás. ... ... ... ... ... ...